Visiones, el noticiero de Escambray, vuelve para presentarte al alcance de un clic, lo que ahora mismo es noticia en Santispiritus. Experto espirituano advierte sobre secuelas neurológicas en pacientes afectados por la COVID-19. Precios en alza, también el número de personas que buscan empleo en la provincia. La comunidad científica cubana e internacional ha estudiado como nunca antes una enfermedad en tan breve tiempo. Se trata de la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, un coronavirus que mantiene en ascuas al planeta desde su detección en China en diciembre de 2019. Así lo declaró a Visiones el doctor Javier García Zacarías, jefe de los servicios de neurología en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santispiritus. Enfermedad nueva, cada día más estudiada, una de las enfermedades más estudiadas en tan corto periodo de tiempo en la historia de la medicina y de la humanidad, donde diferentes equipos están investigando en diferentes países. El SARS-CoV-2 puede ocasionar un sinnúmero de secuelas en los pacientes infectados por ese coronavirus. Síntomas que más aqueja el paciente es la debilidad, la fatiga. Fatiga que se está llamando fatiga crónica, donde la persona se da cuenta que su capacidad física, no me refiero a respiratoria propiamente dicha, física, cae. Y la persona se cansa, se cansa de forma tal que en ocasiones llega a estar discapacitado desde el punto de vista físico. También aparecen muchas manifestaciones mentales, psicológicas, psiquiátricas, manifestaciones neuropsiquiátricas, donde la persona se da cuenta que puede estar deprimida, que puede estar ansiosa, que padece una falta de concentración importante que afecta su capacidad de programar su trabajo. Y esto también lo discapacita desde el punto de vista mental. Frente a todo ello, no queda de otra que cuidarse. O sea, desde usar adecuadamente el nasobuco hasta cumplir con el distanciamiento físico. Es una cuestión de sobrevivencia. Tras la implementación de la tarea de ordenamiento en Santispiritus, crece el número de personas en busca de ofertas laborales. Conozca los detalles en directo al gran. Los Bridgerton, la más reciente entrega de Netflix, no solo ha arrasado al conseguir el mejor estreno de una serie en la historia de esa plataforma de streaming, luego de ser vista por 82 millones de usuarios en los primeros 28 días de transmisión, sino que además está dando mucho de qué hablar desde las redes. Perfiles personales y páginas oficiales en Facebook no dejan de postear impresiones y fotografías sobre esta propuesta de ficción romántica que, ambientada en un mundo lujoso y competitivo, refleja la vida de la realeza y clase alta de la Inglaterra de principios del año 1800. De factura estadounidense fue creada y producida por Chris Van Dusen y Shonda Rhimes. Contrario a la saga literaria de igual nombre en la que se basó, la producción audiovisual se toma la libertad de incluir a personajes de color negro dentro de la alta sociedad londinense, algo aplaudido incluso por Julia Quinn, autora de los libros. En el centro de la trama se sitúa a la poderosa familia Bridgerton, un divertido, inteligente y unido grupo de ocho hermanos que deben navegar por el mercado del matrimonio en busca de romance, aventura y amor. En términos generales se trata de una serie dinámica y entretenida, con dramatismo y ciertas dosis de humor pensada para consumirse con facilidad. La crítica ha destacado como grandes aciertos la estelar actuación de sus personajes y la estupenda banda sonora. Por lo que se ha dado a conocer, Netflix ya firmó por una segunda temporada, que se centrará en el mayor de los Bridgerton, igual que el segundo de los ocho libros. Si la ha visto o le han interesado los datos, déjenos saber su opinión en los comentarios. Nos vemos en un encuentro desde las redes. Los peloteros Frederic Cepeda y Hazel Cepeda son candidatos fuertes para reforzar los equipos en la etapa semifinal de la postemporada de la pelota en Cuba. Representan junto a Joenzo Carras y Pedro Ángel Álvarez, la apuesta más certera para cualquier manager que intervenga en la instancia semifinal del campeonato. Hazel Cepeda, con una veraque de 354, 92 hits en 260 veces al bate, y Frederic's, 369, debido a 79 hits, 21 dobles y 48 carreras impulsadas, mantienen vivas las posibles presencias espirituanas en la etapa decisiva del campeonato beisbolero cubano. Me siento físicamente muy bien, ya que después de la noticia de que estaba suspendida la liga, me he mantenido entrenando en estos días, he hecho algo físico, he hecho pesa, he mejorado mi mecánica para siempre estar preparado para en cualquier momento ir de refuerzo, a reforzar cualquier equipo de esta serie. Desde el pasado 10 de diciembre, cuando el país afianzaba los pasos para implementar la tarea de ordenamiento, no pocos espirituanos han llegado hasta las oficinas de trabajo en Santi Espíritus, en busca de ofertas laborales, y es que aquellas palabras del viceprimer ministro cubano, Alejandro Gil Fernández, asociadas a que va a ser difícil vivir sin trabajar, le sirvió de provocación a las más de 5.600 personas que han solicitado empleo en la provincia hasta la fecha. De ellas, más de 2.400 han aceptado las opciones, 1.149 en el sector estatal y 1.261 en el privado, plazas de obreros agrícolas, auxiliares de elaboración de alimentos, operarios de vectores, agentes de seguridad y protección, asistentes de servicio de enfermería, técnicos en gestión económica y contabilidad, entre otros empleos, se brindan a la población espirituana desde las oficinas de trabajo. Sin embargo, aun cuando esta cifra se ha incrementado en comparación con años precedentes, de acuerdo con fuentes de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, todavía existen algunos que esperan por la opción más cómoda al tiempo que las propuestas de empleo se muestran según las necesidades del territorio. Tanto es así que entre las entidades que más han demandado recursos humanos se encuentran el sector de la agricultura, la empresa de construcción y montaje, así como la empresa azucarera Azcuba. No obstante, en medio de este creciente interés por el trabajo, en una parte de la población que hasta el momento se encontraba económicamente inactiva, convergen algunos tropiezos. Desde las escasas opciones de las oficinas de trabajo en algunos municipios, hasta las plazas cubiertas por las propias empresas, se interponen entre quienes buscan oficio, ya sean más o menos calificados. Y aun cuando Santispiritus posea una tasa de desocupación de un 0.4%, considerada entre las más bajas del país, urge estudiar las necesidades de cada localidad para poner a disposición de los espirituanos más empleos con impacto significativo. Así, se rescatará el papel del trabajo y los ingresos que por él se obtienen, como vía principal para lograr la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y su familia. A raíz de la aplicación del ordenamiento monetario y cambiario en Cuba, la rentabilidad y la salud económica en general de la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro, paradigma de la entidad estatal socialista, estembaremos. De buena tinta, conocerás las causas en la edición impresa de Escambray de este sábado. En el sitio más insospechado nace la solidaridad. Específicamente en la Escuela Secundaria Básica Urbana Víctor Daniel Valle Ballester de Santispiritus, dos intérpretes de lenguas de señas protagonizan, junto a una estudiante con discapacidad auditiva, una historia de humanismo y fraternidad. Ella se llama Danay Ramírez Figueras. Esta adolescente es sorda, sin embargo, protagoniza una historia de inclusión en el mundo de los oyentes, pues cursa el séptimo grado con la ayuda de Laura Alonso Benítez y Claudia Carpio Portuondo, dos estudiantes de la carrera de interpretación en lenguas de señas cubanas de la Universidad de Santispiritus José Martín. A Claudia ya no le quedan dudas sobre la utilidad de su carrera, servir de puente de comunicación. Paciencia y constancia le han brotado para transmitirle a Danay las asignaturas de ciencias. Laura, por su parte, confiesa que no pensó que las personas con discapacidad auditiva pudieran aprender a la par de las personas que no poseen ninguna, y hoy se esfuerza porque las asignaturas de humanidades le resulten a Danay más atractivas. Laura y Claudia realizan sus prácticas pre-profesionales en la Escuela Secundaria Básica Víctor Valle Ballester, una etapa que sin dudas las ha hecho madurar. Dice Danay que le gustan sus maestras jóvenes y las ciencias, y que prefiere esta escuela a la anterior. Ojalá se repitan estas historias de dedicación para que, como Danay, otros niños y adolescentes puedan sentirse más realizados entre nosotros, los oyentes. Con la recomendación de que te suscribas a nuestro canal, si aún no lo has hecho, se despide Visiones. Nos reencontraremos en siete días. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!